Inventario 17BE20304 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelo 2009 color verde Este vehículo es una recuperación de robo Pasamos a la parte frontal, no cuenta con el faro de niebla del lado derecho Las rejillas inferiores dañadas, cuenta con su parrilla, su emblema, sus faros delanteros no se alcanzan a ver dañados El cofre ligeramente doblado, cuenta con el faro de niebla del lado izquierdo Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire, cuenta con su computadora Sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra demasiado sucio, demasiado quemado el aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, rines tallados, llantas 30% de vida Parabrisas no se alcanza a ver estrellado, espejo izquierdo completo Puertas presentan ligeros tallones Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original En el interior cuenta con sus tapetes Cartón de la puerta delantera dañado Interior trasero, vestiduras sucias Interior de la cajuela vacía, no cuenta con accesorios Cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera, su fascia, presenta varios tallones Cuenta con las calaveras de la parte trasera Tapa cajuela, varios rayones Su calavera derecha rota Pasamos a su costado derecho, el faldón Las puertas presentan ligeros tallones Su rin de aluminio trasero La llanta un 30% de vida Espejo derecho completo La salpicadera ligeramente tallada y doblada Su rin delantero derecho es diferente Es de aluminio, su llanta desgastada Un 20% de vida